Barquisimeto Barquisimeto Pinto de luz una ciudad El oro de tu atardecer Una local que encenderá En cada pecho enamorado Una canción sentimental Tejados que la brisa caició En su sonoro interminable andar Discreta queja que escuchó Una piel con brisa un corazón Por el hechizo de un amor Tú no sabes qué huellas se ve a ti Pide la estrella que te va a alcanzar Pero amo tu aire con tu cielo Barquisimeto en Navidad Barquisimeto 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 en Navidad Dejados que la brisa caició En su sonoro interminable andar Discreta queja que la brisa Y te va a alcanzar Y te va a alcanzar Y te va a alcanzar Barquisimeto en Navidad Barquisimeto en Navidad Barquisimeto en Navidad